Música Aquí está el abrazo popular, el tortuguero de cabaja, el gallo salsero, Tito Rojas. Música Fuego popular, muchas gracias, muy buenas tardes. Yo le diría al señor alcalde, que porque yo esté vestido de verde, no quiere decir que yo soy de aquí del país. Música Yo soy más popular que Luis Muñoz Marín. Música Herencia y tradición. Música Pero eso, que belleza. Bueno, un saludo para todos ustedes de la Baja, Manatí. Música Música El pueblo de aquí, que se tuvo un aplauso bien grande. Música Un tema que grabamos en el álbum de Sensual, no, en este álbum. Yo creo que talgan coro conmigo también, lo van a conocer. Es, bueno como siempre, Condéname al hombre. Música Para el mundo arriba, vuelvo a popular, para que pasa a Juárez. Música Y un secreto que es tu amor, yo te lo ruego. Música Mira, que dicen que se adotan a ti en este álbum, es una perfecta manera. Y un secreto que es tu amor, yo te lo ruego. Música Y un secreto que es tu amor, yo te lo ruego. Música Abdename al hombre, yo te lo ruego. Bóndename, cástigame, que eres tu que mới seré, yo no quería salir. Abdename al hombre, yo te lo ruego. En esta prisión del amor yo, pido, yo soy el hombre feliz. Bóndename al hombre, yo te lo ruego. Póntegame, cástigame, le lo metes el caño. Póntegame, amor, ya te lo ruego. Cástigame, póntegame, le lo metes el caño. Póntegame, amor, ya te lo ruego. Cástigame, póntegame, yo voy a votar. Conténame tu amor, yo te lo ruego, castigame, conténame, en la prisión de tu amor. Conténame tu amor, yo te lo ruego, castigame, conténame, y no me entiendes con tu cosita. Conténame tu amor, yo te lo ruego, castigame, conténame, y no me entiendes con tu cosita. Conténame tu amor, yo te lo ruego, castigame, conténame, conténame, y no me entiendes con tu cosita. ¿Qué culpa tengo yo? ¡El gallo! ¡Selcelo! ¡Hasta suelto! ¡Vamos! ¡Vamos! Música 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 Música